Yo no sé si la quise, pero andaba conmigo. Me guiaba su risa por la ciudad tan gris. Ella tenía en su boca colinas de ketama y el cielo de sus ojos me pintaba de añil. Yo vi tantas estrellas como ella puso siempre en aquel cielo raso como paño de tul. Ella llevaba el pelo como la Janis Joplin y los labios morados como el Pag Fetamur. La he perdido en un bosque de jeringas brillantes por donde nos decían que se llegaba al mar. Se fue sobre un caballo de hermosos ojos negros. Por más que yo me muera, no la podré olvidar. Bajo el cielo ceniza me conducen mis piernas. Esta noche no tengo ni esperanza ni amor. Sólo queda el calor de mi pobre navaja. Hoy me he visto la cara de un retrato robot. A pesar de sus ojos he salido a la calle, a pesar de sus ojos me ha tocado vivir. En un barrio de muertos me trajeron al mundo. Esta noche, canalla, no respondo de mí.